La verdad que la vida política española está siendo secuestrada por el hostigamiento, la hostilidad y un nivel de enfrentamiento cainista nunca visto hasta el momento. Tanto es así que jamás se había dado en la historia de España que de todo un gobierno cada uno, cada ministro tratara de hacer lo posible para achicar agua de un barco que se hunde. Y tan desesperado están que claramente en ese afán de salvar los muebles están cometiendo errores. Uno de ellos es la filtración de María Jesús Montero de una información confidencial que debería ser secreto de investigación por parte del Ministerio de Hacienda, pero que ayer incluso se adelantó como noticia publicada de unos periódicos que todavía tenían que publicar. De hecho, cuatro horas más tarde la publicaron. Y puesto que cada uno se está exponiendo, en este caso, en este vídeo, vamos a analizar el comportamiento de María Jesús Montero para tratar de extraer unas conclusiones sobre su personalidad, una personalidad peculiar, que a través de una serie de gestos de los que ayer hizo alarde en el Congreso de los Diputados en la sesión de control del gobierno, nos pueden permitir intuir qué es lo que hay detrás de esto, que se parece cada vez más a una mafia antes que a un gobierno. Así que, si quieres ver una vez más una lectura del lenguaje corporal para hilar todos los significados que pueden estar detrás, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque nos toca analizar a la que llaman la dama de los eres, María Jesús Montero. Venga, vamos allá. Esta era la foto del día de ayer, una foto, la verdad, que paradigmática. Algunos la han rebautizado como la foto de la asociación mafiosa entre Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Ayer, la verdad, que la liaron gorda. Una con unas filtraciones que pueden suponer delatarse en un delito, delito que podría implicar incluso una nueva acusación por parte de la bancada de la oposición a otro elemento del gobierno de España para que dimita. Esto ya es una debacle, es un dominó. Conforme van avanzando los días, a cada cual se le están encontrando motivos para exigirle las dimisiones. Pero vamos por partes, vamos a analizar en este vídeo, te voy a decir cómo lo vamos a organizar. Bueno, la verdad que debemos aquí de separar los hechos, lo que ha ocurrido en los hechos. Debemos de establecer una línea temporal y te ayudaré a entender un poquito la sucesión de los hechos. Luego, una serie de gestos asociados a estos hechos y unas conclusiones sobre la personalidad o las motivaciones, más bien, de María Jesús Montero en hacer todo lo que está haciendo. La verdad que, si seguimos esta línea, podemos hilar fino y estar en unas conclusiones muy interesantes. Por tanto, vamos a poner en orden primero los hechos, que imagino conocerás, pero a lo mejor no todo el mundo los conoce y lo tengo que poner por delante porque si no, no va a ser posible comprender las conclusiones de este vídeo. Así que vamos allá. Esto es lo que ocurrió y lo que dijo María Jesús Montero, pero te lo va a decir directamente Vicente Valles porque lo expresa de una manera muy concisa y muy clara. Ayer se produjo un hecho insólito sobre este asunto. A las cinco y media de la tarde, cinco y media, la ministra de Hacienda dijo esto en el pasillo del Senado. Sí, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Esta declaración sería una más de las muchas que se han hecho en estos días y no tendría nada de particular si no fuera porque la ministra dijo que había leído en los medios eso de que Ayuso vive en un piso pagado con un fraude a la Hacienda Pública y por las mascarillas. Y es sorprendente porque la ministra pronunció esas palabras a las cinco y media de la tarde y la noticia que ella dice que leyó en los medios no se publicó por esos medios hasta pasadas las nueve y media de la noche, cuatro horas después. Nadie ha dado una explicación a esta capacidad adivinatoria de María Jesús Montero de saber lo que van a publicar los medios antes de que lo publiquen. Lo que se supone que hay que descartar es que la ministra de Hacienda haya conocido esos datos debido al cargo que ocupa porque la ley general tributaria no permite acceder a datos tributarios de un ciudadano, de un contribuyente a quien ocupa la cartera de Hacienda, por muy ministra que sea. El acceso está muy limitado y muy controlado y cualquier filtración podría entrar en conflicto con la ley. Bueno, esto es lo que ha ocurrido y excluyendo las capacidades adivinatorias de María Jesús Montero nos quedan solo dos hipótesis. Una, que María Jesús Montero recibió una filtración ilegal puesto que ese expediente, esa investigación debería de ser estrictamente confidencial. O dos, que sería incluso más grave, que ella misma estuviera al tanto de esa investigación porque tal vez mandara ella misma a hacerla. Ojo, esto no solo cubriría un delito como la opción 1, sino incluiría muchísimos más delitos, prevaricación, levantamiento de secreto de sumario, en fin, podría haber toda una serie de delitos por lo que yo he estado escuchando a algunos abogados, a algunos expertos. Pero, como no soy abogado y soy psicólogo, vamos a centrar en la parte psicológica, que es muy interesante. Esto lo que hace es delatar a María Jesús Montero de manera totalmente plebiscitaria, porque ha sido pillada en fraganti, en una práctica que además, según Carlos Cuesta, es algo bastante habitual en ella. Escucha. Es decir, traducido, hubo un nivel de chivatazo en el departamento de María Jesús Montero en el año 21 que permitió la salida de dinero a República Dominicana. Y hubo un segundo chivatazo a partir del 22 que permitió que las conversaciones telefónicas ya no sirvieran para nada en la investigación judicial. ¿Por qué? Porque estaban avisados de todo lo que estaba ocurriendo. Bien, en medio ha habido dos actuaciones, el primer informe y el segundo de la agencia tributaria. Por cierto, por si fuera poco, a los responsables del informe donde se detallaba la trama, ¿qué ocurre? Destitución inmediata de Javier Hurtado y de Paloma Villarón. Y por eso, resulta que los destituyen. Y en medio está esta persona, María Jesús Montero, como responsable de este departamento. Fíjense, la misma persona que en el caso de los ERE decidió que pese a que tenía la orden de hacerlo no reclamaba la devolución de los 679 millones de euros y los hemos perdido. Fíjense, la misma persona que sale públicamente a dar información de datos que tenían que haber estado protegidos y con sigilo absoluto y que apuntaban a un supuesto escándalo del que no era ni pareja de Isabel Díaz Ayuso pero qué más les da a ellos si con eso han montado ya la Mundial para intentar echarle mierda a Ayuso. Bien, parece ser que esta conducta sea una práctica habitual en María Jesús Montero, utilizar las instituciones a su favor con fines políticos. Y luego, lo que me sorprende de todo esto, hago un paréntesis, es que después este gobierno se permite hablar de lawfare, de uso instrumental de la justicia para fines políticos. Será, vamos, y lo dicen porque posiblemente la justicia sea uno de las pocas instituciones que no controlan porque, madre mía, lo que hacen con Hacienda, ¿no? Tremendo. Pero bueno, estamos todos en suposiciones y yo estoy analizando datos y declaraciones que han dado otros pero lo curioso de todo esto es que hoy a María Jesús Montero le han preguntado sobre ese supuesto delito que puede haber cometido por haber revelado una información confidencial y fíjate lo que dijo. El que publicó la información sobre el novio de Ayuso si está comprendido como una falta de la protección de datos. ¿Es que? ¿Es que? Diciendo los medios, la información sobre el novio de Ayuso que está faltando la protección de datos con lo que dijo. Con lo que dijo yo no he dicho nada. O sea, ha sido... Que yo no, 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 que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre el novio de Ayuso. No, absolutamente ninguna. María Jesús Montero, por tanto, negando la evidencia y esto es uno de los comportamientos que debemos de tener en cajón para nuestras conclusiones pero fíjate que es lo que han dicho desde la Fiscalía. ¡Ojo! Pues me parece demencial, sencillamente porque nosotros tenemos un artículo en la ley general tributaria que es el artículo 95 que recoge precisamente que los datos con trascendencia tributaria son de carácter reservado y por lo tanto, pues si hay datos que se hacen públicos antes de que sean públicos por los políticos, pues se pone en entredicho precisamente este artículo 95 y habría que garantizar, evidentemente y confirmar que esa información no ha salido de la agencia tributaria porque sería gravísimo, como digo en fin, la violación de este artículo que nos atañe a todos los inspectores de Hacienda en este caso o a todos aquellos que manejamos datos con trascendencia tributaria Era la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda no la Fiscalía, ¡ojo! Fíjate, por tanto, tenemos el momento para analizar desplegando cartas en la mesa un supuesto uso instrumental un aprovechamiento del poder para obtener unos fines partidistas unos fines, unas utilidades, digamos, propias segundo, una negación de la evidencia pero además debemos de poner también en el cajón, hay un póker de cartas de momento tenemos dos el comportamiento de María Jesús Montero en la Cámara de los Diputados un comportamiento que, la verdad que es sorprendente algunos la tildan de verdulera otros de vendedora de bragas de mercado la verdad que yo no tengo nada en contra de los verduleros y yo entiendo que no es una cuestión de digamos, asociada con la profesión sino con el contexto donde se vende la verdura en un mercado y donde se vende en braga en un mercado que, de alguna manera, hay que llamar la atención hay que gritar en los medios que se tienen a disposición son el propio cuerpo, la propia voz y a veces se utiliza un comportamiento muy exacerbado se sobreactúa con el fin de llamar la atención sin nada quitar y menospreciar obviamente a los verduleros y a las vendedoras de bragas yo creo que se le asocia a esos perfiles por ese comportamiento tan llamativo tan llamativo que fíjate cuando aplaude a su jefe yo de pequeño tenía un mono que iba con cuerda con una manivela y le daba la vuelta entonces vacía los platos así no tenía unos platos me recuerda a ese mono fíjate un comportamiento muy llamativo fíjate la pobre Yolanda Díaz la cara de Yolanda Díaz qué contraste tremendo, tremendo yo creo que Yolanda Díaz ayer estuvo abochornada por todo pero ojo nos vamos a quedar con la cuarta carta del comportamiento de María Jesús Montero y después sacamos conclusiones y es este mismo fíjate señalando y diciendo cuidado y esto cierra todos los elementos que podemos utilizar para hilar fino una ministra de Hacienda que tiene acceso a información privilegiada sobre los ciudadanos que quizás incluso tiene poder e hilos para moverse entre bastidores y encargar posiblemente inspecciones a determinadas personas que desde su poltrona de ministra de Hacienda señala al adversario en este caso a la bancada popular y le dice cuidado señalando Pachi López tampoco es de menos puedes verlo cuidado qué significa significa que lo que han hecho con María Jesús Montero podrían hacerlo con más personas ese cuidado es de entender o ha de entenderse como una amenaza considerando el comportamiento histriónico de esa persona la tendencia a sobreactual al írsele de la boca las intenciones sin poderlas controlar no descartaría yo la posibilidad de que aquí presa de los ánimos haya querido realmente amenazar a la bancada popular siendo consciente del poder que tiene del acceso que tiene a una institución y del poder que tiene a su vez esa institución para actuar de acuerdo con sus directrices eso sería muy grave si se revelara y si fuera cierto es decir que María Jesús Montero tiene capacidad y potestad para utilizar el Ministerio de Hacienda para investigar a determinadas personas y tratar de cancelarlas sería tremendo y esto asociado a una persona con unos rasgos tan histriónicos que en pasado ha sido capaz de encubrir determinadas tramas como la de los eres supuestamente cubrir no porque lo digo yo porque lo ha dicho Carlos Cuesta por lo que yo he entendido bueno no ha de descartarse esa posibilidad una persona tremendamente peligrosa un arma más que puede desplegar Pedro Sánchez para funcionar de manera subterránea bajo la mesa con el fin de silenciar amedrantar o incluso castigar a todo aquel que le cuestiona o le ponga en un aprieto ese cuidado con ese gesto tan honesto por así decirlo tan genuino tan sincero desde mi punto de vista leyendo el lenguaje no verbal puesto que una persona cuando expresa de las emociones has visto las palmadas ¿no? tiende a ser más sincera puede entenderse como una amenaza de algo que pueda venir más adelante y que pueda suponer la posibilidad de utilizar el Ministerio de Hacienda con el fin de hacer algo contra quienes les cuestionen en fin me gustaría saber cuál es tu opinión ¿crees que María Jesús Montero dispone de ese poder? ¿crees que por su personalidad por esa impulsividad por esa vehemencia con la que a veces se echa encima de los adversarios sería capaz de este tipo de comportamiento? ¿tú qué opinas? escríbeme en los comentarios estaré pendiente de leerte tengo mucha curiosidad ¿y qué te parece? ¿qué te parecen estos vídeos donde vamos a utilizar la psicología la vamos a hilar con comportamiento vamos a estar viendo los políticos utilizando los políticos como modelo para al fin de cuenta retractar situaciones que pueden darse en nuestro alrededor con otras personas en el trabajo en las relaciones interpersonales en fin ¿crees que son útiles este tipo de análisis utilizando a los políticos como modelos? también escríbeme en los comentarios si este vídeo te ha gustado te invito a que le des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscríbete al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad para ofrecerte los mejores contenidos de psicología que te pueden ayudar en tu vida diaria con esto es todo un beso y nos vemos en el próximo ¡Gracias!